Bueno, nos brindó la clasificación, no fue fácil, está Ricardo un rival duro, lo conozco perfectamente, pero felizmente sacamos un resultado en nuestro momento por tubo, tuvimos el equilibrio, el 1 a 0 no nos daba garantía, felizmente explotamos las circunstancias del partido y pudimos sacar provecho de ella y hacer el segundo gol. Ahora México, ¿cómo vio a México usted el día de hoy? Bien, bien, un equipo compacto, agresivo, duro, un equipo recio, con buena profundidad. ¿Pesa el hecho de enfrentarse a uno de los favoritos? Pues sí, pero eso nos motiva, hay que ganarle a México, como sea. Sí, ¿verdad? Un abrazo. Gracias, profe. La verdad, duele mucho, muy poco tiempo de trabajo, pero hombre por hombre tenemos calidad, al final no hicimos un buen equipo, se debe reflejar una cancha, nos duele a todos y creo que era una gran oportunidad para poder ir a nuestras Olimpiadas, algo que todo jugador anhela, pero bueno, aceptar, hay que ser buen perdedor también, aceptar que el equipo fue mucho mejor y bueno, lamentable, nos duele muchísimo, pero así es esto, creo que debemos de seguir trabajando, no queda más, hay que seguir con nuestra carrera y bueno, de los golpes es cuando se aprende, nos queda experiencia y bueno, seguir mejorando. Están fuera, pero aún queda Haití, ¿hay algo que quieren demostrar en contra de Haití? Bueno, hay que tener orgullo también, creo que no podemos salir a dejar ahí los puntos ya que estamos descalificados, pero bueno, tenemos que salir a ganar, intentar sacar un buen resultado para no irnos en cero y bueno, como te digo, la vida continúa. Muy agradecido con Dios, contacto con el grupo, con mis compañeros, porque pudimos sacar el resultado que queríamos, tuvimos varias y bueno, gracias a Dios, esta fue una tarde hermosa para nosotros, bendiciones de los altos y pudimos aprovechar las que nos quedaron y bueno, ahora viene un partido mucho más importante que es contra México, un rival muy fuerte y como te digo, como todo equipo, quieren ganarle a un equipo grande como lo es México, una selección grande y bueno, íbamos con todo a sacar un buen resultado. La verdad que hoy sí, lo que nos faltó el otro día fue contundencia, esta vez fuimos contundentes y bueno, nos llevamos ya a esta clasificación a la siguiente fase, que era el primer objetivo que teníamos. ¿Hay algo que tienen que probar en este partido? México llega como favorito al igual que Estados Unidos. Sí, 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 claro, la verdad que siempre van a ser favoritos por todo lo que representan, la historia, pero bueno, en el fútbol nada está escrito, tenemos que jugar los partidos dentro de la cancha y nada, nosotros confiamos en la capacidad de nosotros.